¡Martillería! 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 a la derecha, a la derecha, Julio Reyes, Pérez. ¡Ahí estamos en la casa! ¡Nuestra es gol! ¡Aquí tenemos la tercera lucha de esta noche! ¡En una esquina tenemos a la esquina de Pedrita Laca y la Tijera Lula! ¡Baldute! ¡Untopsias! ¡Guerrero Chino! ¡Y les porcón! ¡Se enfrentan a la derecha! ¡Vinoros de los 10! de Spitz Room, de Lima, primero, y se los vuelve al Maripo. Puente con este famoso encuentro de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 esta primera ferida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alevaria! ¡Otra! 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 ¡Si guarda el culo! ¡Alevaria! ¡Se va a ir solo! ¡Vale a la mañana! ¡Vale a la mañana! ¡Vale a la mañana! ¡Alevaria! ¡Vale a la mañana! ¡Gracias! 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 Tres pif bereafirin La其va efe El último tira La artillería pesada Santito Ycomsia El arquitecto y Guerrero Chindo.